Un preso la involucó en que le llevara vicio y ella, no sé si fue que él amenazó, no sé qué fue, pero primera vez que ella hace cosas iguales. O sea, que ella fue a visitarlo para llevarle, era así. Ella nunca, nunca había hecho cosas así, le puede hacer pruebas de que ella nunca ha usado sustancia rara, vicio raro. ¿En qué cárcel fue que ella...? En los azulitos de mi tierra. Ella intentó entrar droga, fue en dos. ¿Qué tiempo tiene ella para eso? Fue ayer, ella ni sabe lo que llevaba, ella no sabe lo que ella llevaba ahí, simplemente le pasan eso y ella fue a llevarlo. ¿Pero quién se lo pasó a ella? No sé. ¿Usted entiende que a su hija la amenazaron para que hiciera eso? No sé si por qué la amenazaron, pero como yo sé que ella nunca, nunca ha intentado cosas, usar vicios malos, yo sé que hubo algo raro ahí. ¿Cómo se llama su hija, mi doña? María Isabel Reynoso Polanco. ¿De dónde son ustedes? De Viteibay. ¿Qué hace su hija, mi doña? ¿Qué trabaja ella? Una banca. ¿Ella está acostumbrada a visitar allá? Ella tenía como un mes que visitaba ese preso. ¿Y qué vínculo tiene ella con ese preso? ¿Qué es ella de él? Que tenía relaciones con él. ¿Ah, y era su pareja? ¿En dónde le encontraron la droga? No le sé decir. ¿Qué edad tiene su hija? Dieciocho años. ¿Qué usted le pide entonces de doy a las autoridades? Que me ayuden ahí, porque ella lo hizo por primera vez. Y si ella lo había comentado a una hermana que ella tiene, no hubiera pasado, porque la hermana de ella le prohíbe cosas que ella sabe que la van a perjudicar. Nosotros no somos mujeres de usa y vicio. Pero díganme algo, doña. ¿Qué es lo que ella pensaba que le iba a llevar, según ella? No le sé decir. Habría que preguntarle a ella. ¿Una funda? No sé. No les explico. ¿Cuál es el nombre de su hija, mi doña? María Isabel Henrique. ¿El nombre es su hija? Ramona Polano. ¿Ustedes son de dónde? Nosotros vivamos después del cuartelito de Vita y Valles, donde dicen Vita Nueva Segunda Estapa.